Tu recuerdo me atropella, tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella, tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella, que paso dulcea Terminando otra botella, cada segundo contigo deja huella Sigo persiguiendo estrellas, no puede ser que seas tan bella Todavía pienso en ella, ahora otra hoe Llamo a nuevo caso, justo otro sana Esperando a ver que me sana, aunque siempre se me escapa Me ha dejado según flyback, como el corte de tu falda Que me admira, a mi me encanta, ahora te pienso Que me escriba, no hace falta, ahora otra hoe Llamo a nuevo caso, justo otro sana Esperando a ver que me sana, aunque siempre se me escapa Me ha dejado según flyback Tu recuerdo me atropella, que paso dulcea Terminando otra botella, cada segundo contigo deja huella Sigo persiguiendo estrellas, no puede ser que seas tan bella Todavía pienso en ella, ella dice que su pueblo es el mejor Ver en mi cabeza solo una estación Le quería escribir canciones que hablen de amor Pero no le importó ninguna canción Una noche más contigo, de tu sabor no me olvido Una noche más contigo, voy sin rumbo y sin destino Tu cuerpo me tiene aturdido, como es el fin de te quedar de ese vestido Un beso en el after y sin testigos Molly para ya no sentir el ruido Perdiendo los estribos y sentidos Shorty, ¿dónde estás? ¿qué te necesito? Para robarte cometiendo más delitos Para olvidarte cien litros Shorty, ¿dónde estás? ¿qué te necesito? Ahora otro día me lo paso, justo dos gusanas Esperando por que me sana Aunque siempre se me escapa, me ha dejado Seguro el balba como el corte de tu falda Que me mira, a mí me encanta Ahora te pienso que me quiva, no se falta Ahora voy a arco, llamo Tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella Tu recuerdo me atropella